El matrimonio es una institución civil y religiosa, por lo tanto, está sujeta a reglamentos jurídicos. ¿Amén? Bien, como vamos a empezar a hacer nuestra ceremonia de esta tarde, ya que como usted vio muy bien hace un par de horas, estuvo acá la licenciada y que hace con Sara, ¿Amén? Bien, desde ya, nuestro hermano Juan de Santos, nuestra hermana Sara, tú, estoy locando en el matrimonio civil, ¿Amén? Hoy, como usted sabe, estamos siempre también en la ceremonia de gratitud a Dios, porque todo es dándole gracias a Dios conforme a su voluntad. ¡Amén! ¡Aleluya! Como usted sabe, estamos reunidos acá, ante la presencia de Dios, porque este matrimonio fue ordenado según las escrituras para una institución de la familia. Como sabemos muy bien, en el huerto del Edén, Dios instituyó esa unión con la Biblia. ¡Aleluya! Dios, Señor, en todo momento, un Señor, Padre, manifiesta su presencia en esta bendición de esta tarde, Señor, que Dios está delante de su presencia, Padre. desde ya los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret por eso Padre le damos gracias en este momento Padre por esta bendición Señor de la gloria porque tú eres grande, maravilloso y tu misericordia Señor Amén te puedes sentar vamos a leer unos textos bíblicos hermanos desde ya dice la Biblia en Efesios 5.25 maridos amados de las mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndolo predicado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha también así los maridos deben llamar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida amén porque somos miembros de un cuerpo de su carne y de sus huesos porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto lo de la iglesia y de Cristo por lo cual cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido amén por eso hermanos como dice la Biblia muy bien que está clara hermanos así como los hermanos acá nos enseña la Biblia que ellos deben de tener ese amor mutuo con todo su corazón el respeto el uno hacia el otro eso es lo que la Biblia nos enseña y vamos a dar hermanos un mensaje para nuestro hermano Walter 1 Pedro 3 7 dice así vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil como herederos de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo amén para nuestro hermano les vamos a dar un mensaje también Efesios 5 22 dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo tiempo vamos a meter a nuestro hermano y va repetiendo conmigo unas palabras vamos a repetir unas palabras antes antes de que usted le ponga el anillo a nuestro hermano y dice así con este anillo con este anillo me caso contigo me caso contigo uniendo uniendo contigo mi corazón mi vida mi vida y te hago partícipe y te hago partícipe de todo mi bien de todo mi bien hermanos como sabemos este anillo es símbolo puro inmutable del amor que él representa delante de la presencia de Dios recordemos dice la Biblia Dios hizo un pacto con Noé puso el cielo el arco iris como señal del pacto y dijo y lo veré y acordé el pacto perfecto así mismo es bueno tener una señal que lo recuerde este solemne convenio crucial acá como ellos han escogido el anillo como señal del matrimonio de la unión amén vamos a con la hermana nos va a repetir también las mismas palabras con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida uniendo contigo mi corazón y te hago partícipe y te hago partícipe de todos mis bienes de todos mis bienes nos vemos en principio vamos que este anillo sea el símbolo poro inmutable amor que representa en el nombre del Señor vamos a pasar otro tiempo vamos a abrir los cojines y la cadena y vamos a orar por la bendición de esta hermosa tarde se van a brincar los hermanos vamos a hablar por ustedes ya que recordemos hermanos la cadena que impondremos hoy es la unión de amor y la señal de fidelidad en las promesas que se han hecho y vamos a orar por ellos lo mismo que se pongan de pie ustedes hermanos vamos a pedir hermanos que se tomen de la mano y vamos a bendecir en el Señor Padre amado Señor bendito Dios creador de los cielos usted constituyó Señor esta bendición Padre en los primeros hombres hoy Padre le pedimos la bendición de mis hermanos Padre en esta tarde que sea usted Señor derrame las bendiciones de una manera muy especial Padre como grande misericordioso Jesús de Señor lo bendecimos Padre en su vida futura Señor lo bendecimos Padre de este lazo de amor Señor que ellos han propuesto en esta tarde Padre su palabra dice Señor en que usted ha unido que el hombre no nos pueda separar nos bendecimos en el amor poderoso de la misericordia que representa Señor Padre la consagración de este patrimonio en el nombre de Dios todo poderoso Padre de la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret Amén se puede en palabras vamos a vamos a vamos a vamos a pasar a otro punto hermanos cuando usted está acá como testigo a este acto de ceremonia que estamos haciendo en esta tarde por cuanto hermano Juan de Santos y nuestra hermana Zaratun han consentido ingresar en el estado de matrimonio y en efecto han celebrado el contrato matrimonial primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y como testigos ustedes y como ministros de Dios habiendo dado y empeñado la fe la palabra el uno al otro lo cual han manifestado con la unión de las manos ahora yo lo declaro esposos y esposa en el nombre del padre en el nombre del hijo y del Espíritu Santo de Dios hermano Juan puede regresar a su esposa yo no se cuanto le haga esa oferta de palma al Señor la vida nos enseña hermanos lo que Dios ha unido que ningún hombre lo sepa entonces en esta hermosa tarde hemos concluido nuestra ceremonia como usted muy bien ve en el nombre del Señor declaramos la bendición de una manera muy especial vamos a orar por finalizado nuestra ceremonia la bendición de este matrimonio y después usted podrá felicitar a nuestros hermanos en esta tarde póngase del pie y le vamos a derramar bendición juntos en esta tarde a ellos ya que esa es la promesa que el Señor ha propuesto en ellos para que nuestros hermanos sean benditos y sean llenos de felicidad en su matrimonio Padre amado bendito de la gloria de los cielos Padre poderoso Señor estamos delante de su presencia Padre culminando Padre esta ceremonia Señor Padre guarda y mantén firme Señor esta pareja Padre bendíselo Señor abundantemente Señor derrama sus bendiciones espirituales Padre para que ellos vivan en su santo amor Padre y disfruten de las bendiciones venideras Padre en el nombre de Jesús de Nazaret lo declaramos Padre bendito Señor en el nombre de Jesús en esta consagración de esta tarde amén y amén yo no sé cuantos quieren felicitar a mis hermanos en esta tarde les vamos a pedir a los que se pongan en frente hacia ustedes y vamos a invitar a nuestra hermana Juana que nos cante unos cantos de bendición mientras usted va a pasar a felicitarlos en esta tarde y la paz del Señor esté en sus corazones